La investigación sobre el mortal tiroteo en una preparatoria de Michigan reveló escalofriantes detalles sobre lo que se descubrió en el teléfono del adolescente de 15 años a quien se acusa de haber acribillado y asesinado a cuatro estudiantes y herir a otros seis y a un maestro. De Ethan y Robert Crumbly. Una de ellas estuvieron sus padres. Al final se determinó que podía regresar a sus clases, pero no se reveló el tipo de conducta que fue observada. Horas después, el joven salió de un baño con pistola en mano y comenzó a dispararle a sus compañeros en el pasillo y los salones a sangre fría y de forma metódica antes de rendirse. Es el más mortífero tiroteo desde el 2018 en una escuela de Estados Unidos donde se imparten clases desde kinder hasta el grado 12. El arma semiautomática que se usó es una 9 milímetros Sig Sauer y fue comprada por el padre del supuesto asesino cuatro días antes del violento incidente. Dio a conocer la oficina del sheriff del condado de Oakland. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.